Hoy vamos a hacer unos floreritos, unos floreritos de rabanitos que son muy típicos y que son muy de nosotros, miren, yo ya aquí ya tengo uno empezado, vamos a hacerlos rapiditos y facilitos, pero eso vamos a necesitar rabanitos y un limón, el limón es opcional, solamente lo vamos a cortar así, miren, como rajitas, como rajitas, ¿para qué? para ponerlo allí, ok, pero eso es opcional, si ustedes quieren el rabanito, ya saben, nuestros rábanos hay que, un cuchillito que esté picudito y vamos a hacer nuestros rabanitos, los vamos a ir cortando como en forma de B, miren, así. Como, o si fuéramos haciendo así, una B, una B, una B, una B, una B, una B, todo, todo, todo hasta que terminemos, al principio a lo mejor no nos sale muy bien, pero cada vez, entre más lo hagamos, pues más nos va a salir y ya luego hay que irle como, como ayudando, hay que ayudarle con el cuchillito así para, para sacarlo de adentro, para que quede nuestro rabanito y pues así quedarán, ok, tal vez al principio no nos quede bien, de todos los tamaños hay rábanos, entonces de todos los tamaños nos van a quedar nuestros, de estos y el limoncito, pues ya les dije, ahí saca, lo cortamos así alrededor, lo vamos a sacar, eso es opcional, y ya de ahí yo voy a utilizar estos palitos, miren, estos largos, porque estos largos, porque estos largos, yo los puedo cortar a la medida que yo quiera, miren, ya saben que somos bien ingeniosos, yo con estas pinzas voy a cortar mis palitos, que así, que los quiero más chiquitos, como este nuestro florero, obviamente, si van a ser como yo, un florero grande, que tengan, yo solamente le puse unas conchitas y eso, los ponemos de centro de mesa, estos en una taquiza, o lo que quieran, pues no hay que cortar nuestros palillitos, y miren, yo ya lo empecé, ya nomás le voy a poner aquí, ya le puse algunos limones, algunos no, ya los tengo listos, solo los voy a poner aquí, miren, porque si no, cuando termino tanto rabanito, siempre, siempre, si es, poquito, me muero, a mi tacita, una tacita, que ahora tuve que, más que en la casa, que tengo una tacita, le puse frijolitos, porque el frijolito es bien manejable, para ser nuestro, miren, aquí yo ya tengo, estos si los corté pequeñitos, aquí, aquí lo único que voy a hacer, pues ponerle los más larguitos, yo, ya saben, creativos, 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 como ustedes quieran, hay una y mil maneras de hacer estas, arreglitos florales, nomás hay que ponerlos creativos para una birrita, para lo que sea, miren, aparte se van a ver muy, muy bonitos en nuestra mesa, y además son comibles, pues ahí se agarran los rabanitos, miren, ahí los vamos poniendo, ya ustedes pueden hacer transparentes, con dulces, con lo que quieran, ya saben, uno y un millón, así, ya nomás los, ya saben, y este, pues aquí, el limoncito se pone así, primero se mete así, 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 y ya saben, esto es opcional, si ustedes quieren, pues aquí, como para que se mire como si fuera la hojita, y entonces ya terminamos, entonces así serían nuestros centros de mesas de rábanos, y ya saben, a ponerse creativas, uno puede hacer uno y un millón de diferentes formas, miren, miren, así quedarían, y ya saben, anímesen a hacerlo, y hasta la próxima.